Bueno aquí les presentamos la nueva Ram 2019, la edición Big Whore, ahí esta la estamos preparando para ir a entregar ahorita aquí a Phoenix Arizona, saluditos la nueva Ram 2019, como la ven? Ahí esta, lista para entregarla y cuesta $38, dice ahí, la perrona, un poco diferente el interior, si cambio un poco un poquito la nueva Ramona 2019 ahí quedó no bueno bueno Gracias.